El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo Balcón al Mundo Con el periodista Pedro Cepsec Buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Estoy mejor que Jeff Sessions, para empezar Se le ha complicado la situación al secretario de Justicia que recuperó la memoria ayer Después de decir que no se había reunido con ningún funcionario ruso dice que se dio cuenta que, bueno, un embajador sí es un funcionario del gobierno ruso y que él era parte de la campaña de Donald Trump dice que como decían que era casi como un sustituto de Donald Trump eso lo hizo pensar, caramba, entonces yo sí estaba cerca de esa campaña y un embajador es parte de un gobierno así que ahora debo recusarme después de lo que había testificado ante el Senado cuando se estaba analizando su nominación para secretario de Justicia un golpe para el gobierno el presidente Trump dice que esto es una cacería de brujas que el señor Sessions es muy bueno y que los malos son los demócratas pero la realidad es que fue el propio Sessions el que cambió su historia y ahora dice que se recusa de cualquier investigación que lo vincule a temas de Rusia Sí, don Pedro, pero también veo que el yerno de Trump se reunió con el embajador ruso ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y estos amores? ¿Cómo es la cosa? También, y dos asesores más de la campaña de Donald Trump tuvieron reuniones con funcionarios rusos uno parece que el embajador otro no está claro con quién acá lo que pasa también es tal vez, tal vez las reuniones fueron vamos a decir, inofensivas para la seguridad nacional estadounidense pero no son apropiadas cuando funcionan las cosas de la forma que se hacen en este país si se hace eso, se debe informar si no se informa y después se enteran y ayer el mismo presidente de la Cámara de Representantes dijo sabemos que el gobierno ruso trató de interferir en las elecciones entonces, con eso dando vuelta hace tiempo ¿por qué, aunque las cosas fueran limpias completamente dar esa apariencia de que están haciendo reuniones secretas quién sabe con qué finalidad? Claro, sospechosos Don Pedro, llama la atención sobre este tema bueno, se sabe del conflicto del señor Trump con los principales medios de comunicación es decir, que él no tiene buenas relaciones con los medios ni le interesa por lo que hemos visto e incluso nos cuestionamos de hasta dónde una relación con este tipo de hostilidades entre el ejecutivo y los medios más influyentes los medios que tienen realmente más peso en la construcción de la opinión pública puede afectar las políticas de Estados Unidos Por lo pronto aquí hay una serie de cosas que son difíciles hasta de interpretar porque cuando le es conveniente a la Casa Blanca utiliza información que ha sido difundida por un medio de comunicación que dos días atrás o cinco días atrás estuvieron criticando amargamente un caso es el de CNN y el de CBS que cuando se hizo el discurso frente al Congreso que fue recibido muy positivamente los que hicieron encuestas y difundieron esa misma noche que el discurso había tenido un impacto muy positivo fueron esas dos cadenas dos cadenas que en el caso de CNN había sido marginada de una reunión con el secretario de prensa y en el otro de CBS había sido nombrada por el presidente como una bueno, nombró a las dos y a NBC y a ABC de las que distribuyen noticias falsas pero esta vez dijeron bueno, como dicen ahí en las encuestas que queda claro que fue una abrumadora mayoría y ellos cuando la encuesta no les gusta entonces dicen que son mentiras cuando a veces le toca a uno ganar y a veces le toca perder por lo pronto el discurso ese todavía hay muchos aquí en Estados Unidos que esperamos sea de verdad un cambio de enfoque un cambio de actitud aunque este lío con el secretario de justicia obviamente hace enojar al presidente y el presidente cuando se enoja tiene un poquito el cielo nublado en la mente lo ha mostrado que al enojarse responde con emociones y a veces no necesariamente razonando bienvenido al tercer mundo don Pedro en otro orden si no es la es una de las premiaciones más importantes y seguidas del mundo y resulta me estoy refiriendo a los Oscar y partiendo de lo que ocurrió en la confusión a la hora de declarar a la mejor película ayer o anoche o hoy uno de los representantes de la consultora la firma consultora que se supone fue responsable el pues dijo admitió públicamente que le han puesto una seguridad privada alrededor de su domicilio y todo por la situación como están crispados los ánimos le pregunto entonces esto puede pasar de ahí puede inclusive tener consecuencias jurídicas o es un momento aquí hay varias cosas una me parece yo entiendo el concepto pero me parece exagerado que les hayan puesto seguridad porque salvo la gente que sea tan fanática del cine como para ir a tirarle piedras a alguien porque no le dieron el Oscar a su película no es que haya habido un movimiento acá de tratar de hacerles daño físico a los dos representantes de esta empresa los que ellos han pasado una vergüenza histórica creo que es el más grande que pueden tener y el tema un poco ha quedado ahí yo sé lo del tema de la seguridad aquí incluso ayer estábamos comentando en un programa la mayoría de la gente coincidía en que parece una cosa muy exagerada incluso y ya saben como son las teorías de las conspiraciones dicen que eso fue algo que también hizo la empresa como para poner un poco en víctimas a estas personas exactamente y apagar la bronca que hay por la falta de seriedad de un error tan tonto don pedro el libro blanco de Jean-Claude Juncker sobre la unión europea lo que él está planteando incluso la doble perspectiva de preservar la unión como existe o las dos hipótesis no sé si la maneja una cosa de lo que se está planteando con este tema de la unión europea y esto ahora lo que ha hecho es avivar un fuego ya existente y ni que hablar con el tema del Brexit de la separación de Gran Bretaña de la unión europea la unión europea está pasando el momento más fuerte en términos de los problemas que tiene está mostrando grietas hay problemas que tienen que ver con la política sobre los refugiados si ustedes se fijan ayer por ejemplo en Bruselas estaban planteando que la unión europea debe deportar deportar a más de un millón de personas producto de esta reciente crisis que generó una oleada de refugiados en Europa Alemania no está de acuerdo pero hay una cantidad de países más pequeños que si están de acuerdo hay quienes dicen que el concepto este de la integración si tiene una serie de ventajas pero las desventajas para varias de las naciones son mayores que esos beneficios así que estamos atravesando desde el 16 con lo de Brexit y lo que está viéndose en el comienzo del 17 el momento tal vez más complicado para este grupo les puedo mencionar dos temas rapiditos uno la situación de Evo Morales en estos casos aunque ha habido mucha más información que la que se dio cuando el caso de Hugo Chávez les recuerdo que inicialmente se hablaba de los problemas de salud de Hugo Chávez y de la visita a Cuba de una forma casi como secreto de Estado y aunque se fueron revelando datos después nunca se fue aclarando la situación lo debo Morales con estos datos que han surgido en las últimas horas de que numerosos médicos fracasaron en resolver el problema de la disfonía o afonía como se le prefiera decir genera una preocupación muy grande porque si a uno lo ven cinco médicos varios de ellos especialistas y no se logra avanzar en ese territorio yo sé que hay mucha gente que piensa que en Cuba están las panaceas de la medicina pero la realidad es que ahí hay un tema mucho más grave de simplemente tener temporalmente la voz perdida es muy probable que surja alguna novedad en estos próximos días no necesariamente de que sea por ejemplo un cáncer pero puede ser algo que tenga un impacto muy muy serio en la salud del presidente de Bolivia esa era una de las cosas que quería mencionarle la otra es que ha tomado ayer otra vez tuve la oportunidad de hablar con algunos congresistas federales y está tomando fuerza en el congreso entre los conservadores que si efectivamente ven que empieza la construcción del muro en la frontera con México hay unos cuantos que están dispuestos a votar un proyecto de ley en el entorno de lo que plantea el presidente Trump de no deportar a más de nueve millones de los indocumentados esto como ustedes saben incluye posiblemente en el orden de algunos cientos de miles de dominicanos y que se les pueda dar algún tipo de estatus legal que no llegaría a la ciudadanía pero que por supuesto cambiaría dramáticamente la situación de tantas personas en este país quería compartir esas cosas bueno pues muchas gracias don Pedro un abrazo y buen fin de semana el sol de la mañana presentó Balcón al Mundo Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sextec